qué emotivo es ver cómo estos niños se las ingenian para jugar billar pool a lo mejor no tengan los recursos para alquilar una mesa de billar pero están aquí jugando divirtiéndose sin ningún tipo de problema y uno que hay veces se queja de la mesa de billar o el taco o la tiza del lugar donde uno va hay que aprender a aprovechar lo que se tiene sígueme si te gusta el video